Yo la vea le di un punto a la divasa y es algo que me come porque está nominado, ¿me entiendes? El día de hoy en la casa de los famosos, Mariana le confiesa a la divasa que ella la nominó, le dio un punto y que se va a sentir de la mierda si divasa llegara a salir de la casa, por lo cual espera que no. Bueno, literalmente la divasa al escuchar esto, prefirió irse al cuarto y bueno, lo que Romel le menciona que es parte del juego y que independientemente, pues es evidente que es cuarto con cuarto, así que a algunos lo tuvo que haber dado. Mariana menciona que sí, pero es que ella no creía que divasa saliera nominada, pero recuerda que mencionaron que divasa no hacía nada en la casa, que no limpiaba, no hacía de comer y nada, así que simplemente lo veían como un mueble más. Bueno, lo que es Romel se percata que Leslie Gallardo fue a gritarle a las del cuarto fuego y ellas lo agradecieron. Mientras tanto divasa se está preparando para la gala del día de hoy, una gala en la que él no sabe si realmente Clovis lo va a salvar o no, pero sí, divasa se molestó con Mariana porque ella lo nominó, pero es algo evidente que tiene que pasar en algún momento, sea quien sea, todos van a pasar por ese Zoom y solamente las verdaderas personas van a regresar a la casa. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!